One Mini World, One Creation Dream Y ahora sí vamos a los objetivos. Para esta clase vamos a ver el plan del juego, vamos a ver los lineamientos básicos de cómo construir el mapa y vamos a aprender cómo funcionan las librerías de minijuegos. También les voy a explicar bien qué es una librería y cómo vamos a hacer para que esto sea fácil. ¿Por qué lo digo así? Porque en comparación de otros minicampos, esto como tiene muchos juegos chiquitos, lo importante es hacer un sistema que sea estable, que funcione a la perfección y ya después se pueden dedicar a hacer minijueguitos con el sistema que vamos a aprender. Ahora, para los que preguntaban, este es como el schedule o el horario de clases y el calendario. Básicamente tenemos las tres semanas que les dije, vamos en la semana número uno, en la clase número dos. Se me fue la pantalla, es acá. Para la próxima clase vamos a ver cómo hacer las reglas del minimapa de survival. Vamos a aprender a hacer los controladores del juego, el cerebro del juego, tal cual hicimos en el minicamp de sobrevivir a desastres naturales. Y finalmente vamos a hacer el sistema de música personalizada y lo vamos a implementar para que sepamos cómo usarlo. Finalmente, chicos, en la semana final es cuando hacemos lo que ustedes ya saben, el concurso y la premiación, ¿vale? Antes de empezar con el plan de juego, voy a darles el primer código para que tengamos todo a la mano. ¿Vale? Un segundo, chicos, se está cargando acá. Y no recuerdo dónde guardé eso. Ya lo tengo. ¿Listo? Entonces el primer código se los voy a poner en el chat. Por favor, revísenlo. Mini Axel, dicen, o sería el pet. Mini Axel sería un buen nombre. Axelcito. Pase de moda el nuevo truco. Ya no es el pincel truco. Bueno, chicos, el peje lagarto, por ahí dice. Wolf887, sí, ese es el nombre que ha pegado más. Sin embargo, habría que hacerlo bilingüe para que también los ingleses lo entiendan, pero me gusta el nombre, el peje lagarto. Ese es un memazo, chicos. ¿Listo? Entonces, espero que ya hayan copiado el código que les puse en el chat. Por favor, revísenlo. Está acá, en la parte de acá del chat. Véanlo. Entonces, para que lo copien, lo peguen y lo reclamen. ¿Vale? Ustedes, si no ven eso, activen el chat de YouTube. Y ahora sí, vamos a empezar con la parte sabrosa. ¿Listo? Y es el plan del juego. ¿Listo, chicos? Chicos, recuerden, siempre empezamos con el plan del juego, porque con este documento, que son solo unas cuantas líneas, y les recomiendo que lo anoten no en el computador, sino en sus libros. Déjenme mostrarles bien un segundo. Acá, espérense, voy a recoger el libro. Y les voy a mostrar que yo también hago lo mismo. ¿Vale? Un segundo, chicos. Ya les muestro en la pantalla, es que tenía el libro al otro lado del cuarto. Y, bueno, creo que ya pueden ver mi pantalla, sí. Ya pueden ver mi pantalla de nuevo, chicos. Y, básicamente, quiero que noten que todas las ideas que yo tengo para el minicamp, primero las saco en papel. Son ideas sencillas, son garabatos, básicamente, de cada minijuego. Y, por eso les digo, que ustedes también deben aprovechar el papel, porque les permite ser mucho más creativos y tener todo organizado. No necesariamente tienen que tener bonita letra, pero sí, básicamente, donde anotar. ¿Vale? Y vamos a empezar con lo sencillo. ¿Cómo se crea un plan de juego? Lo primero es dar las ideas básicas para su mapa. Lo primero es que creen cómo va a funcionar. ¿Listo? Entonces, tenemos primero el nombre del mapa. Es lo básico. Si tu mapa no tiene nombre, básicamente, pues, estás perdiendo el tiempo, porque casi siempre que haces un proyecto, casi siempre que tienes algo importante en la vida, le tienes que poner un nombre, ¿vale? Entonces, el nombre del mapa es Space Miners. Ese es en mi caso, chicos. Les estoy mostrando lo que yo hice para mi mapa. Pero, obviamente, su planeación va a ser diferente, ¿vale? El nombre del mapa es muy importante también porque les va a dar nociones a los jugadores de qué se juega o va a ser atractivo para los jugadores. Cosas que yo hago, que cosas que deberían hacer ustedes, es no casarse con el primer nombre que se les viene a la cabeza. Cosas que yo hago, yo casi siempre pregunto, ya sea por mi lado o en el Discord, básicamente, qué nombres les parecen atractivos. Yo pongo una lista de nombres, por ejemplo, el primero que se me ocurrió fue Space Hemfrenzy, el otro que se me ocurrió fue Space Party, y el tercero que se me ocurrió fue Space Miners. Y saqué muchos más, pero puse una encuesta y el que pegaba más, el que sonaba más agradable era Space Miners. Y eso es muy importante, chicos. Siempre califiquen sus nombres porque un nombre hace que su mapa sea más atractivo o no lo sea, o que se vea más genérico o no lo sea. Si ustedes ponen, por ejemplo, Squid Games, posiblemente cuando estaba en tendencia iba a tener muchas descargas, pero cuando los jugadores se cansaron y se saturaron de ese tipo de juegos, ya no los descargan, ¿vale? Muy importante, chicos. El nombre es muy importante. El género, chicos. Todos vamos a tener el mismo género, esto sí lo ponemos tal cual, y es Battle Royale y Fiesta. Déjenme explicarles los géneros. Battle Royale es cualquier mapa o cualquier juego en el que muchos jugadores luchan por la supervivencia. Básicamente, esa es la idea. En Mini World hay un problema y es que, a pesar de que podemos abrir salas desde computador para 40 personas, Mini World es mayormente jugado desde celulares y la mayoría de veces van a abrir salas para 6 personas. Entonces, a pesar de que es un Battle Royale, vamos a jugarlo para 6 personas y es muy importante que su mapa esté optimizado para celulares primero y luego para computadores, porque la mayoría de jugadores van a empezar desde un celular. Y los mapas de fiesta son mapas que son minijuegos, básicamente, o juegos que son hechos de minijuegos, los cuales son juegos casuales que se usan generalmente para relajarse en la casa de un amigo, para jugar entre 4 amigos. Por eso, el género como tal de los Squid Games es Battle Royale Fiesta y también, por ejemplo, Wario World. Battle es un juego fiesta. Mario Party es un juego fiesta. Y si se dan cuenta, hay muchos juegos, como, por ejemplo, Piñata Party y muchos de ese estilo usan Party al final porque es la palabra clave del videojuego, ¿vale? Ahora, muy importante. ¿Qué es el tema, chicos? El tema es cuál, en torno a qué va a girar su trama, en torno a qué va a girar su juego. En mi caso, ustedes saben que yo estoy casi casado para la parte de los mapas con la ciencia ficción, con los mundos distópicos, con los mundos cyberpunk, con los mundos de tecnología en general, aunque también he hecho un par de mapas medievales, como el de los magos, que, por cierto, no jugamos hace mucho tiempo porque tiene un error y me ha dado pereza corregirlo, pero, básicamente, me focalizo en eso y es porque me gusta mucho el tema, ¿vale? Entonces, en mi caso, va a ser distópico. Es un tema distópico. Distopía, para los que no conocen la palabra, es lo contrario a una utopía. Una utopía es el mundo ideal. Una distopía es un mundo que es lo contrario a un mundo ideal, un mundo al que igual no queremos llegar. Y, básicamente, por ejemplo, los juegos del hambre es un mundo distópico, para que tengan una idea, ¿vale? Y va a ser una colonia espacial. Ahora, el arte es lo que le va a dar la unidad, que es el art style, la unidad a su juego, ¿vale? ¿Por qué necesitan que un juego tenga unidad? Para que se vea profesional y para que todo gire en torno a un solo concepto. Siempre pongo ejemplos más amplios, esta vez voy a ser más sencillo. Imagínense que ustedes entran, que lo han hecho muchas veces, a la sala de recursos de Mini World, a la parte de recursos, y se descargan todos los modelos chéveres que ven. ¿Qué va a pasar? Que su mapa va a ser una coladera, porque va a tener modelos realistas, modelos cartoon, modelos hechos en cuadritos, y eso se ve horrible. Básicamente, a pesar de que su mapa se vea muy chévere, no se vea muy chévere, o sea, muy chévere, le va a bajar calidad, y se va a ver como un mapa un poco cutre, por así decirlo, para que me entiendan bien. Y no es la mejor idea. De hecho, por ejemplo, sé que muchos están usando el script, que permite convertir imágenes a básicamente cubos dentro del juego, pero lo están haciendo de una forma que queda muy burdo, muy poco pulido, y eso hace que su mapa se vea con menos calidad. Entonces les recomiendo que investiguen un poco sobre el arte. El arte no solo es la parte visual, sino también la de sonidos. Entonces, imagínense que ustedes tienen un personaje que está completamente realista, detallado, que tiene una nariz perfecta, que se ve como un humano, de la vida real en el juego, y de repente saca una pistola que se ve súper realista, y cuando dispara, o sorpresa, hace ¡pup! 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 ¿Sí? ¿Me entienden? No cuadra el sonido. En cambio, si tú pones un personaje más o menos diseñado en cartoon y hace ¡pup! 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 El arte no solo tiene que ver con la parte visual del juego, también tiene que ver con el audio y también con el guión. Todo tiene que estar relacionado. Ustedes están hablando de Pei Conquista, la princesa que está en el castillo azul, o caballero, y de repente ustedes ven el mapa, y el mapa es, no sé, vamos a poner un ejemplo súper ridículo, es un mapa de cocineros, y que además es realista, va a ser totalmente cortante, ¿vale? Eso es muy importante, chicos, que lo tengan en cuenta y que sepan desarrollarlo bien, ¿vale, chicos? Espero que mientras yo estoy haciendo eso, ustedes vayan llenando esos datos. Igual, cuando terminen, no se lo queden con eso, siéntense un tiempo a pensar sobre los datos que podrían ahí, ahí, ¿vale? Como siempre, Vincent ya está sacando ideas, eso me gusta, Vincent, chévere que tengas ese impulso. Y básicamente así se aprende también a ir mejorando eso y puliendo esos detalles, ¿vale? Otra cosa, chicos, vamos a enfocarnos en el diferencial, ¿vale? Esto es algo con lo que yo los friego mucho, los molesto mucho, y es serles sinceros, ¿vale, chicos? Vamos a hacer una gota de sinceridad, y quiero que no se lo tomen a mal, sino que entiendan cómo funciona realmente el mercado de los, porque eso también es un mercado, de los mapas en MiniWorld. A nadie le importa tu mapa en la vida real, ¿vale? Esto va a sonar duro, pero no se preocupen, les voy a explicar bien por qué. A nadie le interesa si tú estás haciendo un mapa, porque ya hay mucha gente haciendo mapas, ¿vale? Entonces la gente no va a jugar tu mapa simplemente porque lo haces tú, y tienes que tener, o crear ese criterio en saber si tu mapa puede o no puede funcionar. Y una de las formas de hacer que tu mapa sea más atractivo es dejar de hacer lo mismo que hace todo el mundo. Por ejemplo, si nosotros subimos un mapa de Squid Games en este momento, de los juegos del calamar, posiblemente tu mapa va a quedar en el olvido, porque posiblemente hay 200 jugadores haciendo mapas del calamar todavía, y 150 lo hacen mejor que tú, ¿vale? Entonces la mejor forma de resaltar no es haciendo lo que todos hacen. La mejor forma de resaltar es hacer cosas diferentes, pero muy importante, chicos, cosas diferentes que sean valiosas para los jugadores. Si tú vas a hacer un juego del calamar, que por ejemplo el diferencial es que, no sé, que tienes los juegos idénticos al juego del calamar, posiblemente nadie se va a fijar, porque todo el mundo está tratando de hacer lo mismo. Pues si tú estás haciendo unos juegos del calamar, pero que son con zombies, tampoco van a resaltar mucho, porque la gente ya está cansada de los juegos del calamar. Pero, si tú te diferencias de los demás, mientras los demás hacen juegos del calamar, tú haces otra cosa, ahí sí que vas a tener una oportunidad, y tu mapa va a ser más atractivo, porque lo estás sacando de contexto a la gente, ¿vale? Y, básicamente es por eso que yo friego mucho con el diferencial. Les voy a dar el ejemplo, en mi caso, la categoría se basa ahorita en los juegos del calamar. ¿Qué hice yo? Lo primero es que hice un sistema de estrellas, porque encontré un problema grande en los juegos del calamar. Los juegos del calamar fueron diseñados para un show de televisión, no para juegos jugables, ¿vale? Y el primer problema grande que habrán notado todos ustedes es que son muy aburridos, y son aburridos por una razón, y es que primero son solo seis juegos, y la mayoría de mapas de minijuegos son muchos juegos, como por ejemplo, Fall Guys tiene un montón de minijuegos, ¿vale? Segundo, son juegos que básicamente la mayoría de jugadores pierden en la primera ronda. Cada vez que juegan los juegos del calamar, la mayoría de jugadores o mueren en el juego de la muñeca, o mueren en el juego del puente, o mueren en el juego de empujarse los unos a los otros. Ahí es donde mueren casi todos los jugadores, ¿vale? Entonces, no es tan divertido que tú estés jugando y quedes descalificado de una vez. De hecho, yo programé mi mapa al inicio así, y era algo aburrido porque las rondas duraban dos minutos, ¿vale? Ustedes están en el mini world, los jugadores no saben cómo funciona su mapa, y entran a su mapa y mueren de primeras, y quedan descalificados y solicitados de la partida, pues, no van a entretenerse. Un juego triple A lo puede hacer, pero pues es que un juego triple A tiene publicidad y server solo para eso, y youtubers explicarlo cómo funciona su juego. Pero si ustedes crean un video de YouTube para explicar su juego, posiblemente nadie lo va a ver. Entonces, ¿por qué posicionarse en YouTube lleva tiempo, ¿vale? Entonces, ustedes no pueden darse ese lujo, tienen que hacer algo que sea más jugable, ¿vale? Solución, crear un sistema de vidas, en mi caso, un sistema de estrellas, ¿vale? Ese fue el primer diferencial en comparación de la categoría de los juegos que se estaban haciendo en ese momento. Con mi sistema de estrellas, básicamente, tienes un objetivo en el juego y no es el tiempo. En la mayoría de minijuegos, tú podrías simplemente ganar quedándote quieto en los demás mapas. En este, básicamente, si tú no te mueves y coges las monedas alrededor del mapa, vas a perder porque hay una ronda eliminatoria por estrellas. Pero además, estas estrellas te sirven porque son vidas. Cada vez que mueres, pierdes estrellas. Si no tienes estrellas, eres eliminado del juego. Entonces, tiene una doble funcionalidad, hace que los jugadores quieran, se sientan presionados a jugar el juego y ser mejores que los otros jugadores, sino simplemente esconderse en una esquina mientras pasa todo y sobrevivir, digamos que, haciendo The Campers. ¿Vale? Segunda diferencia. En mi juego, no tienes que terminar cada juego, sino van a ser juegos sencillos que cambian cada 40 segundos. ¿Vale? Esto es muy importante. Esto es algo que yo cogí de otros juegos, haciendo una investigación sobre los juegos que existían parecidos y encontré uno que era Purella que cambia cada 20 segundos. Lo que hace esto es que el juego sea más adictivo y que se sienta mucho más dinámico. Todo el tiempo estás haciendo algo diferente. Y finalmente, otro diferencial y va más hacia la parte de marketing es la máquina expendedora, la cual no la tienen casi ningún juego en minibor. ¿Vale? Esos son mis tres diferenciales principales. Vamos a ir más hondo o más profundo después en esto. Pero es muy importante que aprendan de todo lo que yo estoy diciendo para que ustedes no cometan errores y para que puedan saber hacer sus mapas triunfar. ¿Vale? Porque yo sé que muchos de ustedes tienen talento, pero muchas veces les pasa que sus mapas se quedan... mapas que son buenísimos, pero se quedan con cuatro o cinco descargas. Algunos con diez, quince descargas y no pasa nada con eso. Lo cual no es lo ideal. ¿Vale? Si ustedes limpian el tiempo a un juego es para que se comience a mover. Ahora, muy importante, entramos a la parte de marketing, chicos. Y eso también es muy importante, chicos. Esta es la parte que les ayuda a que ustedes generen ingresos. Para los que no sabían, con Miniwork ustedes también pueden ganar dinero real haciendo publicidad. Si se han dado cuenta, hay ciertos mapas que ven en ciertas cosas por dinero real. Una parte de ese dinero se va para el desarrollador y una parte de ese dinero se va para Miniwork. Entonces, lo primero es que definan un target group. En la mañana tuve un alumno que es Kenzie y me dijo, lo tengo sencillo, mi grupo objetivo es todo el mundo. Y esto no funciona, este es un error que pasa en la mayoría de negocios o incluso en la mayoría de juegos. si tú le vendes a todo el mundo no le estás vestiendo a nadie porque a la gente no le gustan las cosas genéricas. Y esto no solo lo aprendan para mapas, aprendanlo para su vida. Cuando ustedes quieran hacer un negocio, no vendan cosas genéricas. Vendan cosas especializadas, busquen un público, alguien que consuma su mapa. Vamos a basarnos en Miniwork y yo siempre les pongo este ejemplo, los nuevos tal vez no lo han escuchado. Hay un mapa en Miniwork que se llama Girls Frontline en español sería Frente de Batalla de las Chicas. Es un mapa que es un mapa que no tiene nada de especial, literalmente son las mismas armas de siempre, la misma jugabilidad de siempre por defecto de Miniwork en lucha, pero, muy importante, el creador de este mapa diseñó el escenario del mapa con colores pasteles, se ve muy femenino el mapa y le puso de nombre el Frente de Batalla de las Chicas. ¿Qué hizo esto? Que la mitad del público de Miniwork, porque la mitad de los jugadores de Miniwork son mujeres, pudieran descargar este mapa y se sintieran atraídas porque la mayoría de mapas de Miniwork no tienen esa especificación ni esos colores, están diseñados o para género neutro, es decir, hombres, mujeres y lo que sea, o solo para hombres, ¿vale? Y este fue uno de los mapas y es uno de los mapas más jugados y descargados, ¿vale? A eso me refiero con el público objetivo. En vez de apuntarle a todo el mundo, le apuntó solo a las chicas de Miniwork porque esto se puede hacer de muchas formas, ¿vale? En general, mi mapa tiene un problema con el grupo objetivo y es que está diseñado para enseñarles y para aprender en el MiniCamp. Entonces, en mi caso, los mapas que estoy creando están diseñados para que ustedes, chicos, lo puedan jugar y lo puedan probar, ¿vale? y para que ustedes aprendan cómo hacerlo. Pero no solo ustedes, sino todos los jugadores o todos los que entran al MiniCamp. Por eso, mi grupo objetivo para Latinoamérica son personas entre los 10 a los 25 años, jugadores. En Asia, son personas de los 14 a los 28 años. Son jugadores casuales, la mayoría, en cuanto a juegos, pero son creadores de contenido, como lo son ustedes. Hablan inglés, español, español con inglés, doble ñ para que vean qué tan orgulloso estoy del idioma. Portugués, vietnamita, tailandés o indonesio, ¿vale? Pero, repito, este es mi grupo objetivo porque ustedes son mi grupo objetivo, yo les doy la clase a ustedes, ¿vale? Si eso me genera ganancias extra, es una parte, pero mi punto principal con estos mapas es que ustedes aprendan y sepan qué vamos a hacer para que tengan una idea de lo que vamos a hacer durante la clase, ¿vale? Ahora, finalmente tenemos esto que es la monetización, chicos. Y eso es cómo van a generar ingresos desde su mapa. Hay muchas estrategias, normalmente lo que yo hago es generar dinero por skins. Eso significa que tú cambias el dinero por skins y a mí me ha ido muy bien con ciertos mapas. Por ejemplo, en el mapa de Metal Warriors que fue el ganador del minicamp, no del minicamp, de Mi World Blocker Got Talent 2019, generé muchos ingresos porque la gente compraba muchos skins, pero dependiendo del mapa, si tu dinámica principal no son los skins, se han dado cuenta que no funcionan muy bien, ¿vale? Y este es un error que yo cometí y me di cuenta con el tiempo, que básicamente si mi dinámica principal no es el skin, que cada skin me va a dar algo diferente, no funciona, ¿vale? No es muy rentable. Para este mapa estoy intentando una estrategia nueva que es Loot al azar, que básicamente son estas cajas que vienen como épicas, comunes y raras y cada una tiene elementos diferentes. Una de las dinámicas principales es que este juego cada cierto segundo se manda a la sala de eliminación que de paso es la tienda. También te dan dinero por monedas, pero ahí tú también puedes comprar cajas épicas y al ser cajas épicas o cajas normales la desventaja no es tan alta, ¿vale? Tú puedes comprarte 100 monedas y con las 100 monedas te compras 10 sobres y de esos 10 sobres te pueden tocar todos comunes y posiblemente pues no vas a tener objetos tan poderosos y la diferencia no va a ser tan abismal. El porcentaje que hice es los 60% que compras una caja o que compras un Loot te va a salir en normal o común. El 30% de las veces te va a salir en raro y solo el 10% te sale en épico. No me quise enfocar en más detalles porque tenía solo 3 modelos que estaban bien diseñados para hacer esto pero ustedes pueden ponerle por ejemplo si ustedes copian esta estrategia los que quieran, ¿vale? ¿Qué más veo por ahí? A ver qué me dicen chicos. Para lo que me preguntas Matías, un juego triple A son juegos que son desarrollados por un equipo muy grande y que son los juegos más profesionales. GTA San Andreas, Fortnite, Counter Strike, todos los juegos que son de grandes industrias que tienen empresas grandísimas con todo un equipo de desarrolladores que lo crean no entre una o dos personas sino que lo crean con todo un equipo, ¿vale? Eso también creo que les voy a dar para la siguiente minicamp y es una clase a detalle de cómo funciona la industria de los minijuegos o de los videojuegos para que sepan cómo y cuántas personas trabajaban. Pero lo que sí les puedo decir es que hay juegos como San Andreas que lo crean tranquilamente entre doscientas personas y hay juegos que son indie que lo crean entre dos personas pero los triple A generalmente son los juegos de estudio como FIFA mejor dicho todos estos juegos que son grandísimos y que tienen todo un equipo de gente trabajando para que el juego salga y que además cuestan millones ¿vale? Hacer un juego no es barato por su cuenta y estos juegos que ustedes ven como Assassin's Creed o World of War son juegos que tienen inversión de millones pero también ganan millones de dólares ¿vale? Por eso también hay que ser realistas chicos ustedes tienen que limitar su trabajo a lo que ustedes pueden hacer nunca piensen demasiado grande no en cuanto a sus proyectos sino en cuanto a crear un juego solo y por eso también cree la sección de equipos ¿vale? Porque ustedes solos pueden tener muchas ideas pero les va a faltar mucho tiempo para implementar sus juegos si piensan demasiado grande es mejor que vayan pensando en el mapa inicial cuando lo terminen pensen en pequeñas funciones chiquitas que van agregando pero no ir trabajando de todos a la vez porque no van a terminar el juego ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!